Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo video para nuestro canal y continuamos en esta extraordinaria serie, en este excelente videojuego llamado Assassin's Creed o el credo del asesino parte 3 estamos en un nuevo capítulo, ya no recuerdo muy bien cual es este que estamos desarrollando pero si mal no estoy es como el cuarto o el quinto, bueno eso no importa el caso es que estamos desarrollando este juego, ya saben como es el modo abierto, hacemos una cantidad de cosas entre ellas, hacer lo que vamos a hacer con estos señores, póngale cuidado como son de ofensivos el hecho de estar acá parado, voy a darle la espalda, pero miren lo que hace, miren lo que hace miren, eso me molesta, no saben con quien se han metido a esto me refiero ¿qué dices? ¿qué querían? bueno, esta es la forma de empezar estos capítulos ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? vean, 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 vean como lo hemos desarmado y no hay cualquier opción sin piedad ¿qué hubo? ¿eso es todo? si, eso es todo, eso es todo, eso es lo que usted cree hoy no es tu día de suerte ¿qué hubo? a ver, me lo llevo como trofeo chicos, si me permite sus coches, si me permite su carreta llévatelo, gracias muy bien señores, a lo que vinimos ¿sí? las cosas a veces se ponen feas con estos señores ¿qué pasa? retírate retírate, no has visto nada usted no ha visto nada eso es a respeto por favor bueno, entramos, vamos a ver qué misión nos van a asignar hoy vamos a ver qué sigue ¡Charles! ah, estaba cenando y no invitas hola Charles ¿sabes de la mujer misteriosa? dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad en un pueblo llamado Lexington pues será donde empecemos la búsqueda quedamos allí muy bien Charles, gracias por su información tan activo como siempre bueno ahora, ahora, ahora yo creo que lo mejor es llevarnos un caballo ir a caballo a ver, cuidado no quiero pisar a nadie a ver, cuidado señor cuidado chico los policías como siempre los militares uy, pero mira hay muchos cuidado chico cuidado cuidado no quiero problemas hay muchos militares sin malas palabras cuidado señora cuidado que el camino es largo y no tengo toda la noche para esto digo noche sí parece que está tarde claro que es de noche bueno aquí por donde seguimos por acá vamos 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 a ver hacia donde nos lleva este camino bueno este camino esta carretera en las afueras de la ciudad dicen que está la mujer misteriosa vamos antes de que amanezca otra patrulla otra patrulla no los quiero a ver si mire como se van metiendo ellos no son de ofensivo a ver no sé si es que estoy dando vueltas en la ciudad pero vamos a ver vamos a ver donde está el sitio una unidad militar dos hombres los podríamos matar pero no vamos a matarlos acá hay una casa con la luz prendida y no sé si vamos por el camino correcto pero ustedes que hacen acá que hacen todos acá a ver a ver no no lo voy a robar la verdad no lo voy a robar continuamos quiero quiero continuar a pie a ver el caballo viene acá no vámonos en el caballo mejor ¿por qué me seguiste? continuamos entonces en el caballo vamos rápidamente a ver si así llegamos más rápido y y y viajar a la frontera seguro que quieres viajar desplazarte a la frontera sí vamos a la frontera bueno señores vamos a ver si encontramos la mujer misteriosa la cual me hizo un guiño cuando la liberamos ya saben de quién hablo claro que deben de saber de quién hablo porque eso lo hicimos en el capítulo anterior así es que no se diga más vamos en busca de esta mujer misteriosa estamos entrando en zona en zona boscosa en zona rural esto es una región muy montañosa no a ver correr correr a caballo vamos 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 resistencia del caballo muy bien señor vamos con cuidado si mira calmado ¿qué pasa? un perrito me lo podría llevar debería cambiar caballo pero no continuamos con este vamos rápidamente en busca de la mujer misteriosa bueno estos paisajes se ven muy bonitos la verdad un ambiente muy agradable me encanta este ambiente estos estos paisajes se ven muy agradables continuamos vamos a ver vamos rápidamente no hay tiempo que perder charles que me adelantaste secuencia 3 poco convencido bueno nos vamos a yo mismo mucho frío ¿la has encontrado? ha acampado no demasiado lejos de aquí excelente cuanto antes acabemos antes podremos cobijarnos del frío sí señor así es en eso tenés toda la razón y me temo que tengo malas noticias señor sí brado que insiste en que vuelva a mi puesto le he suplicado pero ha sido en vano no cabe duda de que aún sigue furioso por perder a pit car por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar haz lo que te pide entre tanto veré como puedo liberarte lamento causarle molestias no es culpa tuya bueno vamos con charles y aún continuamos vamos a charles cuidado en busca de la mujer misteriosa y la mujer misteriosa es aquella que me hizo un guiño llegamos tarde cuando los liberamos las brasas están calientes la nieve está removida anda cerca la nieve está removida déjeme decirle que nos quedamos sin caballos bueno maldición somos todo terreno aparte de que somos excelentes deben ser suyas ¿qué? parece que ha subido a terreno elevado por los árboles y no por la nieve bueno aquí la verdad un lobo un lobo un lobo los lobos vamos rápidamente vamos rápidamente porque debemos de ayudarla por acá me imagino que por acá fue que ella subió a ver no perdamos mucho no perdamos el camino hola mujer te encontré pon que aquí aquí estás hermosa dama espera aquí no te asustes por favor no te asustes vaya 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 los lobos no te vas a ir maldición por dios espere vuelva si la idea es ayudarla por qué es mejor que vuelvas con Pradock para que no sospeche ya me encargo yo de esto bueno señor nada de peros ven vete 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 que yo me encargo de ella muy bien no soy tu enemigo por favor escúchame esta nieve no me deja caminar rápido por dios solo quiero hablar se acabaron los juegos bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí que pasó bueno señores estamos acá para buscar a la mujer misteriosa dónde está no lo sabemos pero es lo que vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? bueno acá estos lobos estamos en una región muy muy difícil muy muy hostil podría decirse uy mirad la nieve por acá como es de profunda no me quiero encontrar de cerca con los lobos solo quiero encontrar la mujer antes de que los lobos lo hagan por mí por mí vamos vamos ¿dónde estás metida? metida preparo hay un nodo cerca bueno, definitivamente me va a tocar salirme de esta zona vamos hacia la colina hacia la colina, vamos hacia la parte alta vamos a ver que encontramos por este lado necesito localizar esta mujer y no sé dónde está metida el mapa me indica que si a este lado está no entiendo, sigo entrando en esta zona bueno, mientras que los lobos estén entretenidos para mí es que la mujer está montada en algún árbol el lobo muy cerca ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás metida? el misterio de esta mujer el lobo me sigue y la misión nuevamente me sigue enfocando hacia aquel lado bueno, definitivamente no hay nada que hacer hay que investigar esa zona primero vamos a ver vamos a ver que vamos a encontrar antes de que nos congelemos por acá por favor en algún árbol de estos debe estar en algún árbol de estos debe estar guarde esa espada guarde esa espada y buscamos nuestra mujer misteriosa ya te vi, ya te vi por favor, después de tanto rato agotas mi paciencia, mujer vamos, vamos rápido vamos rápido, no la podemos perder ven acá chica, no te vayas no entiendo por qué me huyes estás mal de la cabeza yo, Aizan soy tu amigo ¿por qué hablas tan lento? perdona encantado ¿qué quieres? para empezar, tu nombre ¿cómo es tu nombre? soy Katsitsio un placer conocerte Katsitsio Katsitsio mejor llámame Tzio ah, Tzio 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 está bien, pero no te nombro Tzio ahora dime por qué has venido aquí ¿esto se te hace familiar? ¿de dónde lo has sacado? de un viejo amigo ¿conoces? esas marcas solo las he visto en otro lugar ¿dónde? la verdad es que no me permiten hablar de ello ¿he salvado a tu gente? ¿acaso eso no significa nada? mira no soy tu enemigo cerca de aquí hay una colina nos vemos allí y averiguaremos si dices dale te sigo bueno señores después de tantos intentos con los lobos hola chica hemos logrado localizar a la mujer misteriosa en ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí los lidera un hombre al que llaman el Bulldog Edward Prado ¿lo conoces? no lo considero amigo hombres como él masacran a mi pueblo día tras día entonces sugiero que acabemos con él juntos ¿qué sugieres? que matemos a Edward Prado Edward Prado muy bien pero antes primero tenemos que dar con él no confío en ti lo sé pero sigues aquí espero que cambies de opinión eso no va a ocurrir eso dices lo sé bien pero sigo aquí conmigo un momento cerca de perdón esa no era la idea pero continuamos continuamos ven chica sígueme vamos no te quedes ven ven mujer vamos espera aquí una mojoc levantaría sospechas además de mosquetes no es la primera vez que camino entre los tuyos puedo valerme por mí está bien está bien como digas eso espero un rato de compañías dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición ¿qué pensará hacer Prado que al respecto? ya se ha marchado al campamento apuesto a que las vacaciones han tocado su fin antes del fin de semana estaremos marchando al su siempre tengo tiempo para unos no soporto aquel sitio el incesante ruido de las olas el picor del salitre en los ojos y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes ¿seguro que es allí a donde vamos? sí el bulldog está preparando otra de sus expediciones ¿así es como lo llaman ahora? ¿expediciones? sí es inteligente muy bien muy bien con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía esto se está poniendo bueno señores a ver, a ver, a ver vámonos de acá chica vámonos sígueme eh ¿a dónde vas patán? ¿yo? no el otro patán ¡habla! pues pensaba irme antes ¿sí? ¿y ahora? ahora creo que ya ahora voy a hacer que te traguen los dientes ya no me quiero ir, señor y era yo la que iba a causar problemas bueno, 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 bueno esto se está poniendo bueno, señores a ver, a ver esto se está poniendo limpio no importa así también se va a enfermer por algo la idea es sacarle los dientes a ver es suyo también, caballero muy bien ¿eso es todo? ¿estás herido? estoy bien, no se preocupe no, es un rasguño espera con esto dejarás de sangrar gracias no hacía falta esos ojitos ese brillo en sus ojos lo he visto antes debemos seguir te veré en el campamento de Bredo muy bien nos vemos allí bueno, caballeros misión completa sincronización completa bueno, no se diga más dejamos este capítulo por acá no quiero hacerlo muy, muy largo ¿sí? aquí con esta vista con este escenario nos vamos despidiendo hasta un próximo episodio y espero como siempre que apoyen nuestro canal que con... bueno, en este caso los que compartan nuestro estilo los que compartan nuestro gusto son muy bienvenidos ya saben no olviden darle like manito arriba dejar sus comentarios y... y... finalmente suscribirse a nuestro canal hasta un próximo episodio nos vemos chao chao y... 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 so... Gracias.